En la garganta luna, en la cara tiene peca En la garganta luna, en el cuerpo basalero En la garganta luna, en la garganta luna, en la cara tiene peca En la garganta luna, 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 en la garganta luna Fui guardado y me retienes Quiero que me daba Quiero que me remeré Yo no me lavé en mi pie Salto por ver si te veo Todo lo atardecer Salto por ver si te veo Porque yo no me lavé Yo no me lavé en mi pie Yo no me lavé en mi pie Con un pico en una morena, ya me di con mi amor Con un pico en una morena, ya me di con mi amor Con el teclado de buena, ya se marco muera Música En la garganta no un nare, en la cara tienes que caer, en la garganta no un nare, en el cuerpo mas alero. En la garganta no un nare, 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 en la gar ¡Gracias!